¡Hola, hola! Bendiciones, qué bueno que te conectas a escuchar un testimonio impactante para glorificar el nombre de nuestro hermoso Dios, el único Dios verdadero. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Fer, ella es de San Luis Potosí. Tuvimos la bendición de conocerla allá en un evento hace algunos meses. Y bueno, Fer, te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Así que bueno, los micrófonos son tuyos, cuéntanos eso que Dios está haciendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, no sé qué horas sean. Me llamo Fer, radico en San Luis Potosí y voy a la iglesia El Camino. Les voy a aceptar un testimonio de mi hija, que tiene cuatro años, se llama Mía, y de lo que ha impactado en mi vida y en la vida de las personas que la rodeamos. Voy a comenzar diciendo que yo soy mami soltera y cuando me entero que estoy embarazada, yo estaba como todavía en el mundo, no me acercaba a Dios aún. Pero algo que sí me quedó claro es que Mía iba a venir a cambiar todo, todo el ámbito de mi vida. Mi familia, tengo una hermana que se llama Pau, tengo hermanas gemelas, pero Pau. Ella ya tenía bastante tiempo congregándose en el camino y yo pues que iba, que no iba, ya estaba yo en desidia. Y gracias a Pau y a sus oraciones, la verdad es que se lo agradezco. Ella siempre ha estado ahí orando e interviniendo y pidiendo porque alguien de la familia se integre y pues la que menos creyó que iba a ser fue la que terminó ahí involucrada. Y se lo agradezco, le digo que es mi mamá espiritual porque gracias a ella estoy ahí. Y la verdad es que algo que fue muy parte fundamental de esto fue que yo quería que Mía creciera con las bases y principios del cristianismo y de que conociera a Dios. Entonces, de parte de los amigos y conocidos del camino, me dicen que está un colegio cristiano y que podía meter a Mía, bueno, en la guardería, tiene guardería, etc. Y yo dije, sí, yo quiero que Mía conozca de Dios porque yo no lo hice y a mí me gustaría que ella creciera así. Pues resulta que esa niña, desde que entró ahí, iba a hacer un cambio radical. Empezando porque yo la empecé a congregar más, precisamente porque yo quería como involucrarla en este asunto. Y dices, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que entrarle yo también, ¿no? Empezaron a suceder como muchas cosas en mi vida que poco a poco me involucraban en acercarme un poco para cada vez más y cada vez más. Dios estaba tratando conmigo situaciones emocionales en mi casa y conmigo que yo sabía que tenía que abordar y poco a poco irla soltando hasta doblar rodilla y yo tomarlo por completo. Y varias de estas cosas. Porque cuando Mía empieza a crecer y yo le empiezo a hablar de Dios y en la iglesia asiste y en el colegio asiste, ella toma a Dios como una parte fundamental de su vida. O sea, Mía es como si yo le estuviera hablando de su papá, tal cual. Ella tiene cuatro años y toma a Dios y le dice papá Dios incluso. O sea, para ella, Mía es papá Dios y papá Dios. Entonces, algo tan chiquito era de, oye, no te puedes portar mal porque papá Dios te va a enojar. O cosas así. Y cuando le enseñaban cosas de la iglesia, era muy interesante. Porque decía, que si no me decía, te iban a comer la ballena de Jonás. Entonces, yo empecé a ver qué tanto le influía o le impactaba todo eso relacionado a contarle historias, a que leyera la Biblia a diario, porque me lo pedía. A que Dios fuera, fíjole, una parte fundamental de ella en todo aspecto. Entonces, cuando yo empecé a ver cosas más radicales fue cuando yo doblo rodillas y yo tomo en serio a Dios y a Jesús. O sea, yo empecé a ver qué fue más impactante para mí. ¿Por qué? Todo comenzó como una semana antes de que ustedes asistieran al camino, que fueron a visitarnos. Yo había entrado a trabajar y tengo un trabajo un poco pesado, donde a veces me demandan 24-7, pero yo estaba tan necesitada de ya decirle yo, o sea, mundo, enemigo, suéltame. Yo quiero estar contigo. Yo dije, voy a ir y si me... Tenemos un bicho muy gracioso que dice, si tú te encargas de mis cosas, yo me encargaré de las suyas. Diciéndonos, Dios, ¿no? Entonces yo dije, señor, yo voy a ir y si yo voy, yo sé que tú te vas a encargar de lo mío. Porque a mí me decían que yo tenía que estar ahí. Esa semana, curiosamente, unos días antes de que ustedes llegaran, ¿se acuerdan que estaba dormida? Y Nia me dice... Estaba dormida y como a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me levanta y me dice, ponte a orar. Y entonces yo me levanto y me pongo a orar. Y yo me rendí a él, le entregué mi casa, le entregué a mi familia. Y ya fue un día muy importante para mí porque fue de los días que yo ya solté todo. Y entonces recuerdo que después de terminar todo ese proceso, me acuesto y como a la media hora, me levanta a mí y me dice, mamá, mamá, hay un gusanito. Y yo, ¿un gusanito? Me dice, sí, hay un gusanito. Y yo, no, mi amor, está dormida. Pues yo creyendo que estaba soñando despierta, ¿verdad? Y me dice, sí, mi gusanito, le dije, no hay un gusanito para nada, vuélvete a dormir. Y yo, bueno. Y entonces nos dormimos y a la mañana que amanecimos, yo me levanto, nuestras rutinas levantarnos, pañarla, la peino, me arreglo. Y cuando yo la estoy peinando, volteo y al lado de mí una brujita. Y yo dije, ¿qué es esto? Y así me entró un escalofrío de los escalofríos que sabemos que solo viene de allá arriba. De esos que dices, ¿sabes de dónde viene esto? Y entonces yo me impacté mucho y dije, ¿qué quiere decir esto? O sea, porque no es normal ver una oruga en tu cuarto y después que, después de que la madrugada mía me lo haya mencionado. Y entonces yo les conté a mi familia y digo, sí, de seguro se metió por ahí, mía, ya lo había visto. Y yo dije, no, no creo. Pero la verdad es que a mí me había marcado mucho. No lo veía normal. Bueno, pasó y dije, después voy a investigar qué es esta situación. Porque yo no sabía. Esa fue como la primera cosa que pasó. Ahorita les voy a contar más adelante qué significa esa bruga. Entonces, pasaron los días y veníamos en el carro saliendo a la escuela y me dice, mamá, papá Dios me dijo que ya viene. Y yo, volteé y me quedé viendo con un estruendo que me recorrió todo el cuerpo. Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿qué? Papá Dios ahí está en la nube y ya viene. Dice que pronto ya viene. Dice, ay, no, yo, yo, es algo que a la fecha cada vez que lo repito, te impacta, te mueve, te sacude y dices, señor, ¿qué me quieres decir? Bueno, no que me quieras decir, porque ya sé que me quieres decir, pero esto es muy fuerte, ¿no? Ni más que una niña de cuatro años, se lo diga. Ay, y a raíz de eso yo le empecé a contar a mi familia que mía manifestaba este tipo de cosas. O sea, pasa lo de, lo de que tenían ustedes, si no me recuerdo, y fue cuando entendí que mía tenía un don de profecía, porque yo la verdad desconocía todo este asunto, ¿no? O sea, yo creía que esos cosas le pasaban a personas que tenían un nivel de espiritualidad o como muy arriba, o que yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar, o que a mi hija le iba a suceder. Y ese día yo entendí que el hecho de que tengas un corazón dispuesto, un corazón noble, un corazón que acepte a Dios sin reprochar. Y este, y de verdad, me ha conmovido demasiado. A raíz de ahí, que yo supe que mía tenía este don. Pues, dije, ¿y cómo le voy a hacer para interpretar lo que mía dice? Porque no es la primera vez. Mía, a veces oramos y me decían, mamá, le estoy viendo los pies a papá Dios, que está aquí, y yo, señor, bienvenido. Y me decía, es que ahí está. Y lo señalaba con tanta seguridad. Y yo decía, señor, pásale, que te ofrezco. Y son cosas que yo digo, no, pues no me queda duda. O que de repente llegaba y me decía, la voy a reírse. Y me decía, oye, estaba jugando por Jesús. Y me dice que ahorita viene. Ah, no, que ya se va a ir a su casa. Y que luego regresa y que me va a extrañar. Y yo, ah, bueno. Entonces, todas esas cosas me empezaron a llenar. Y yo dije, no, pues yo quiero estar a su altura. Yo quiero oírlo. Yo quiero verlo. Yo quiero sentirlo. Yo quiero saber qué es lo que tú estás viendo. Porque también, o sea, entiendo que cuando Jesús dice que tenemos que tener como ese corazón, ¿no? O sea, esa inocencia, esa pureza. Y yo dije, guau. O sea, en qué momento mía se convirtió en esto. O sea, en esta conexión tan directa con un señor. O sea, conforme pasó el tiempo, busqué como información o ayuda con los líderes de la iglesia. Y Juanjo me dice, ahora formí y me dice que el señor me va a ayudar a darme como escudriñar en la Biblia y saber qué es lo que interpretar de mí para que yo siga como viendo qué es esto, ¿no? Y yo dije, sí, señor, porque yo no sé qué es lo que quiera decir. Y empecé a leer más la Biblia, empecé a ver más en ello. Y en una ocasión me encuentro un pasaje de la Biblia donde dice que el señor permite plagas y orugas para que tú lo voltees a ver. Y entonces yo me quedé así como de, guau. O sea, me hizo mucha, mucha, mucha referencia con esta pequeña oruguita. Porque precisamente yo en ese momento estaba pasando por un momento difícil. Y yo dije, sí, es cierto, señor. Yo sé que pasan ciertas circunstancias porque el punto es no quitar la mirada de ti o recurrir a ti, que tú seas mi, como mi, no mi solución, porque no es como que sea la solución de todo, ¿no? Pero que siempre sea mi refugio, vaya, para que yo esté ahí con él. Y entonces yo dije, guau. Yo empecé a ver también la Biblia como en otra manera. O sea, yo no la entendía. No tenía como ese discernimiento. Y poquito a poquito he ido aprendiendo. En otra ocasión mía me dice que el señor viene en una novedad con unos gemelos o algo así me mencionó. Y yo dije, los gemelos yo no sabía ni que conocía la palabra. Y entonces me impresionó mucho y lo busqué de nuevo en la Biblia referente o algo así. Y habla de la segunda venida. Dice que el señor viene por su esposa y que cuelga de ello unas cuentas blancas como perlas y que viene por ella. Y entonces yo dije, voy. O sea, refiriéndose de nuevo a la venida. Y casi siempre lo que menciona mía es como a la venida, a la venida, a la venida. Y yo dije, oye, no, pues este es un llamado de que mía habla mucho de que ella se acerca. Y la mayor parte de las veces menciona eso. Lo más fuerte que me pasó en esas cosas como dos semanas es que yo, después de todo este proceso que yo he llevado de volver a la iglesia, de involucrarme, de meterme a jóvenes, de ahora sí a hallar mi camino ahí, porque de verdad, digamos, me hallo sin estar ahí. Y menos por mi casa. Es que yo tuve una liberación, tuve mi liberación de todo el asunto y conté muchas cosas. Eso fue, pasó un sábado, el domingo, en la iglesia, la pastora Raquel, dice que va a haber un final de juego. Entonces toda la iglesia entra al final de juego. Yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que yo iba a recibir al Espíritu, pero libre. Entonces, me llené de gozo. Fue como una hora riéndome. O sea, una cosa impresionante. Pero cuando yo venía cargando a mía, porque era infamilia, mía se quedó hermida en mi brazo. Y yo, pues, me la tuvieron que quitar porque pasó todo esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mía no se despertaba con nada. O sea, eran risas, todo el mundo andaba así que lleno del espíritu. Y ya, cuando logra despertar, le dije, mamá, papá Dios me durmió con su poder. Y me durmió en tu, en tu pecho. Entonces, yo me quedé así, me... ¡Guau! O sea, yo tengo que experimentar ese hecho. Y me lo mostraba, porque con sus manitas, me decía, con su poder me hizo así. Y me durmió. Y yo... O sea, yo les explico que todos cuando lo escuchamos nos quedamos así de... Pues sí, ya estaba ministrada, no dormida. Yo recuerdo que cuando me logran... Cuando yo estaba ahí, en todo en medio de mi gozo, Dios me traía una visión donde estoy yo, al lado de un río, con él, alegre y nostálgile. Y me trae a mía, a mi lado. Y entonces, mía y yo estábamos contentas y felices. Y fue mientras mía estaba dormida. Y entonces dije, ¿me puede ser? Ella estuvo ahí conmigo. Y sí, ella me dice que estaba jugando con papá Dios mientras estaba dormida. Y entonces, todo este tipo de cosas han hecho que mi fe aumente, que no dure de él. Que si mía no lo duda, porque lo habla como si estuviera ahí enfrente de ella, que lo crea así. Pues no me queda ninguna duda, pues nada, más que agradecerle al Señor que me haya fundado a alguien tan especial. Que tenga esa conexión, que me enseñe, a pesar de que ya tiene cuatro años, que me enseñe a tener esa relación tan íntima con él. Y que, pues, seguirme preparando para seguir ahí apoyándola en la que yo pueda. Y que poco a poco, pues, vaya creciendo en este ámbito. Amén. ¡Qué padre! La verdad es que es tremendo lo que Dios puede hacer. Y, pues, como dices, ¿no? Dice la palabra que seamos como niños. Así que, qué padre que a través de su inocencia y de su creer y esperar todo, pues, que tú puedas aprender. Y no solo tú, sino ahora los que nos están viendo. Pues que también puedan creer que eso que a veces Dios nos muestra en la intimidad es verdad. A veces esas visiones que tenemos que decimos, qué raro, qué raro me pasó esto, qué raro que escuché esto. Son cosas reales que a Dios le place darnos como una probadita, ¿no? De lo que es su reino aquí en la Tierra. Pues muchísimas gracias, Fer. Gracias por tu tiempo. Y a toda la audiencia, que Dios les bendiga. Y claro que oramos para que también tengan ese tipo de manifestaciones. Y tengan un encuentro con Dios todos los días en intimidad, mientras leen la palabra, mientras duermen, mientras están despiertos. Todo el tiempo que tengamos este tipo de experiencias de que nuestro Dios y Salvador vive. Amén. Gracias, Fer. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!